Es un programa de capacitación y asesoramiento para brindarle a todos los emprendedores o los que tengan ganas de emprender todas las herramientas para que puedan llevar adelante su proyecto. Este programa está reconocido por la Defensoría del Pueblo de la Provincia y ya hace más de un año que estamos recorriendo mi sección, que es la sexta sección, allá donde termina la provincia. Y bueno, es la primera vez que salimos de mi sección. Estamos muy contentos de estar acá en Cañuelas y muy contentos de la participación de los vecinos, que hay como 70 asistentes. Y bueno, la idea es brindarle, como te digo, todas estas herramientas en lo que tiene que ver en lo contable, en lo legal, ir orientándolos. Se van a llevar la presentación que hoy están viendo los vecinos acá y también les vamos a ir enviando el manual de emprendedores que se ve del principio a fin cómo armar tu emprendimiento. Al principio se ve más o menos un contexto y los desafíos de emprender hoy en día. Se ve también lo que tiene que ver con el perfil de emprendedor, que no es solo lo importante, digamos, lo económico, sino que es importante todo el perfil y la actitud que tenga uno para llevar adelante el emprendimiento. Se ven los temas de los costos. No brindamos financiamiento, pero sí les mostramos todas las líneas que hoy hay, digamos, disponibles para que ellos puedan acceder. Y la idea de esta charla es que no quede acá, sino que quedemos en contacto vía online para que después vayan saldando las dudas con María Elena. Hace más de un año y medio que lo llevamos adelante. Digamos que el contexto que estamos viviendo hoy no se estaba viviendo hace un año y medio. Pero digamos que yo soy emprendedora también. Yo viví en carne propia lo que es emprender solo y quizás no tener oportunidades o herramientas o alguien que te asesore, te capacite. Entonces, cuando uno va progresando con su emprendimiento, también te encontrás con otros emprendedores que están solos como vos y les pasa lo mismo. Que hay cosas que no saben y te consultás y, bueno, y hablás y los ayudás. Y así me empezó a pedir bastante ayuda varios emprendedoras que eran amigas mías. Y lo que vi es que, como mis amigas, había un montón de gente que estaba emprendiendo y no tenía forma de avanzar y sacar dudas y capacitarse. Entonces dije, ¿por qué no hacer un proyecto que habíamos empezado? Yo soy de Villarino. Empezamos un proyecto local que se llamaba Villarino Emprende que era para los emprendedores puntuales de Villarino y dije, ¿por qué no hacerlo para los vecinos de la provincia? Estamos presentando el programa Ahora Emprende, que es un programa de asesoramiento y capacitación para emprendedores locales de la provincia de Buenos Aires. Vamos recorriendo distintas ciudades y distintos pueblos. El objetivo del programa es ofrecer las herramientas necesarias para validar los proyectos que ya existen y para potenciar las ideas que todavía no son ejecutables. El programa atraviesa los seis ejes que constituyen un emprendimiento que están relacionados con el análisis de la demanda o detectar quién es aquella persona que va a comprar lo que yo hago, si es que existe esa demanda. Luego, en el trabajo de la generación, la construcción marcaria, trabajamos también y profundizamos básicamente sobre los públicos, no solo el consumidor que va a comprar lo que nosotros hacemos, sino los públicos relacionados con nuestro proyecto que tienen que ver con las organizaciones a las que nos podemos acercar, las ferias en las que participar, los concursos en los que hay que participar para adquirir visibilidad y validar los proyectos. Participar en ferias y concursos nos ofrecen respuestas directas sobre lo que nosotros hacemos. En una feria, el consumidor me va a hacer las observaciones que yo necesito para modificar lo que hago para que funcione mejor y al presentarme en un concurso, los expertos que curan el concurso me van a dar su visión profesional sobre cuáles son aquellas fisuras que tiene el proyecto y que necesito corregir. Luego trabajamos sobre la monetización, el modelo económico y el modelo financiero, que tal vez es lo que más asusta, pero es muy simple. Y luego trabajamos sobre la comunicación, el qué comunicar, cómo comunicarlo, con qué mensaje, con qué tono, a qué públicos, cada público tiene una comunicación diferente y eso lo tenemos que conocer, cómo manejarnos en redes, cómo vender en redes, cómo utilizar plataformas de venta online. Y luego lo más importante es cómo armar mi estrategia de precios y mi estrategia de ventas para un mercado que es sumamente competitivo y en una economía muy volátil como la nuestra, donde los precios van cambiando sistemáticamente. En líneas generales, esos son los seis ejes que atraviesa el proyecto. Hablamos antes, al principio, de la serie de tendencias globales de consumo que atraviesan a todos los proyectos. Si algunas ya están instaladas, otras son tendencias que se están incorporando, pero que como emprendedores ya las tenemos que tener visualizadas para saber hacia dónde tenemos que ir con nuestros proyectos. El contexto siempre influye en el emprendimiento o en cualquier actividad que nosotros hagamos. En esta situación, en una situación coyuntural, de un contexto muy volátil, no es ajena a la volatilidad del contexto global, que es lo que yo planteaba al principio. Si bien nosotros tenemos un tema coyuntural hoy, de este momento, agosto de 2019, toda esta volatilidad, esta incertidumbre, esta complejidad y ambigüedad del mercado, atraviesa a todos los contextos globales y, por supuesto, a nosotros en mayor escala por esta situación particular. De todos modos, la responsabilidad de nosotros como emprendedores es encarar el día a día, paso a paso, una cosa a la vez para poder crecer y poder avanzar y poder seguir. Porque las situaciones coyunturales pasan y las volatilidades pasan y nuestros proyectos tienen que crecer y perdurar aún a pesar de esas situaciones. Para eso son estos encuentros y estas capacitaciones, para ver cuáles son esos aspectos en los que yo me puedo apoyar en momentos de altísima volatilidad. Muchas gracias. A vos.